La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte dictó tres meses de prisión preventiva contra un hombre que intentó matar a su expareja tras darle a ingerir veneno. Rafael Almanzar, conocido como El Flaco o Deivi, deberá cumplir la medida coercitiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de San Francisco de Macorís. Almanzar, quien admitió haber colocado veneno al desayuno de María Celestina García Burgos a los fines de quitarle la vida, también trató de estrangularla. Este le dio un veneno y también trató de matarla porque él le estranguló, prácticamente la dejó muerta, como le dijo a varias personas cuando salió del entorno. Pero gracias a Dios se ha comenzado a hacer justicia con este caso. Ha sido violentada, tanto física, psicológicamente, entonces estamos aquí pidiendo justicia, no tanto por ellas, sino por todas las mujeres que desde noviembre acá han sido víctimas de violencia de género. Tenemos que hacer un stop. Cabe destacar que Almanzar ha intentado cegarle la vida en otras ocasiones, según explicó la víctima el pasado sábado. El hecho ocurrió el pasado viernes 27 de diciembre en horas de la mañana en la comunidad de Bijao. ¡Gracias!